Continuamos en Cielos Abiertos escuchando los poderosos testimonios de lo que Dios ha hecho en la vida de las personas y estamos con Carolina, a quien le queremos preguntar cómo vivió esta última administración. Pues recuerdo que el espíritu inmundo hablaba y decía que me la iba a llevar, que era mía, que no tenía poder, en fin, un montón de cosas. Sentía una fuerza superior a la mía y las palabras que yo decía no las podía controlar, estaba consciente pero no podía controlar las palabras que decía. Y antes del proceso de liberación que has vivido en Cielos Abiertos, ¿cómo identificas que Satanás operaba en tu vida? Estos espíritus inmundos que nos estás contando, ¿cómo operaban o en qué áreas operaban en tu vida? Pues sobre todo operaba en el área de la mentira, era un constante que yo tenía que mentir siempre por cosas mínimas. Es decir, mi madre me preguntaba, Carolina, ¿bebiste de este agua? Y yo había bebido y le decía que no. Y eso se volvió un constante en mi vida, la mentira. La segunda cosa que también operaban los espíritus inmundos en mí era siempre usar ropa ceñida, que se hiciera notar mi cuerpo, la imagen que siempre tenía que ir a tal sitio, hasta ir a comprar el pan, maquillada, bien vestida, para hacerme notar. Y eso ha sido, la verdad, una de las cosas que operaban los demonios en mi vida. Y después de este proceso de liberación en Cielos Abiertos, ¿cómo nos puedes decir que el Espíritu de Dios operó en tu vida? ¿Y qué cambios notas ahora en tu vida? Pues la verdad es que el Señor ha hecho grandes cosas porque no tengo esa necesidad de mentir. Automáticamente cuando yo voy a hacerlo, me rectifico, el Señor me recuerda, me rectifico y corrijo y hablo la verdad. No tengo esa necesidad tampoco de usar ropa ceñida ni hacerme notar, no me hace falta, ni ir a comprar el pan maquillada, porque ahora entiendo que es una bobería, no tiene el porqué. Y la verdad que creo que el Señor ha hecho un gran cambio en mi vida. Amén, damos gloria a Jesús por esto. Y por último te queríamos preguntar, ¿qué consejo darías a las personas que en este momento nos están mirando? Pues a cualquier persona que digo que vengan y se dejen llevar por el Espíritu de Dios. Yo antes no dejaba tampoco que un pastor orase por mí, por miedo a lo que tiene la gente, de venir aquí y ven que se caen, que están bajo la influencia de Dios. No conocía, entonces no quería eso. Pero ahora que entiendo y el Señor se ha revelado a mí, anhelo siempre pasar adelante y el que el Espíritu Santo me toque. Y ser libre de todo, sin miedo a qué dirán o a qué pensarán de mí. Está exactamente igual, importa lo que Dios piense de ti. Así que ven y disfruta de Él, que es lo mejor que le puede pasar a uno.